17 organizaciones ambientalistas junto a los guardianes del agua realizaron el casa a casa con los habitantes de la parroquia Santa Lucía con el objetivo de darle inducción sobre el ahorro y el uso adecuado del agua Se trata de generar una reflexión colectiva bajo el concepto de que esto debe ser una gestión compartida, la gestión ambiental y nosotros estamos en casa a casa explicándole a cada uno de los vecinos, a cada uno de los habitantes de la parroquia Santa Lucía que además que nos cuesta mucho la producción del agua porque esta sequía prolongada que no es más que un reflejo directo de lo que ha sido la deforestación por décadas en el estado, la cual somos hoy el estado líder en el país con mayor sequía prolongada que está ocurriendo en el presente además que esos volúmenes de agua que ya son menguados, se nos queda una buena parte en el camino porque con las tomas ilegales, si los cultivos de yuca y las cachamas son las más caras del mundo porque son capaces de dejar a millones de zulianos sin agua pero además de eso cuando llegan a la ciudad tenemos otro problema que sabemos que se requiere a la comunidad una educación ambiental en términos al ahorro del agua mire, aquí hay... Los guardianes del agua han recorrido 3.500 viviendas y esperan finalizar la semana con 15.000 viviendas atendidas Comenzamos el día lunes, como bien saben, día lunes en la parroquia de Cristo de Aranza logramos atender más de 300 viviendas, un aproximado de 1.500 personas, 3.500 y 2.000 personas El día de ayer atendimos alrededor de 700 viviendas, un aproximado de 3.500 viviendas estimamos que esta semana la cerremos con 15.000 personas atendidas para poder darle lo que es la inducción del ahorro del vital líquido Cardoso acotó la incorporación de las tanquetas o sinternas que ayudarán a suministrar el vital líquido